Dímelo, dímelo, que lonque. El Fabi je puta. Los futuros. Hey, hey, hey. El Fabi je puta. Ando por el trio fight. En una nota bien high. Lo que canto es fuck fake. Nigga, you know never life. Estaba con una mala. Me sentía Bonnie and Clyde. Mis tarjetas no dan decline. Ahora todos estamos fine. Cuchi versa retro, si me gusta se lo meto. Mándome un bareto y pa'l estudio me encaleto. Dime bala, cuántas balas, cuántas balas. Dime brother, cuántas malas, cuántas malas. Un polvo morado que me tiene enamorado. Hablemos mucho de eso que se teme delicado. Estoy mareado y me pongo un poco tarado. Si no respondo es que estoy medio atareado. Haciendo video, ahora artista yo me creo. Parto pistas como niños pa'l te lo recreo. Son unos cornucos en España los toreo. Tara, tara, los mato con un tarareo. Tengo una de Medellín que va todos los días al gym. Otra dominicana que no le cabe el booty en el gym. La puertorriqueña, trigueña, caderona pequeña. Una pololita en Chile que siempre dice que me sueña. Pero boda no me jodas que yo la quiero a todas. Tú me quieres por moda. Favo a mí me apodan. Ije puta, Ije puta. Seso, seso, seso. Ahora quieres darme de eso porque tengo par de pesos. El bolsillo como mi pantaloncillo en sobrepeso. El flaco que la sorprende con el paquete grueso. He intentado tumbarme, pero he salido ileso. Pa' mis enemigos plomo, pa' to' mis cherry pesos. Ay, el chingue tanto que voy a ponerme en el bicho en yeso. Listo como Floyd, cantante o actor de Playboy. Me fronteaban yo a pie, voy a pisarlo to' en un Roll Royce. Yo mismo me la di porque ninguno me la dio. Gracias a la droga y adiós, ahora todo se jodió. De esto no sucedió, saludo al que se viró. Aquel que en contra conspiró y al que el polvo se aspiró. La rubia, la colora y la del pelo castaño. Una orgía al año, no hace daño. La rubia, la colora y la del pelo castaño. Una orgía al año, no hace daño. Perdón si te suena extraño, si te suena familiar. Vamos a hacerlo grupal, baby, vamos a vacilar. Dejate llevar, pero no me venga a besar. Yo te voy a atravesar y sin mucho conversar.